Porque este programa es importantísimo. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en México, un hombre que pone al humanismo como centro de toda política pública, siempre trajo este programa en su mente, en su corazón, hasta que se hizo una realidad. Al dar el arranque para la entrega de insumos a beneficiarios del Programa de Fertilizantes para el Bienestar en Guerrero 2024, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que es necesario seguir priorizando esta ruta de la soberanía y la suficiencia alimentaria, luchando por la transformación profunda del agroguerrerense. Ustedes sin duda son la esencia y el corazón de nuestro campo. No vamos a descansar hasta consolidar la transformación y hasta que este fertilizante que hoy abona nuestra tierra se convierta en un fruto de paz. Estamos trabajando todos los días por el bienestar del campo guerrerense.